A ver como juega empanada después de 5 años de no jugar al Rocket League Claro, ahora no es empanada, sino que es maradota Porque le prestaron la cuenta, pero A ver, a ver, a ver Yo también me tengo que acordar como se jugaba esto, boludo Pase Ok Che, ya gané un logro, boludo Tranquil, hay arquero a mí El arquero Pero hay un bot igual Lo que me pasa en las primeras partidas es que Ahí está, dale Ah, me rebateaste, boludo Pero, ok, igual lo había chocado No, en realidad pensé que el chabón la iba a sacar Entonces me anticipé La iba, ahí te la dejo La iba En realidad lo choqué a él todo y te dejé el arco libre, pero O sea, le pegué para el arco, pero no le pude pegar tan fuerte porque estaba re difícil El ángulo Está, está, está Ok, me la llevo Me la CV Ay, no le pegó, boludo Ay, la recagó Vamos a ver Cómo me manejo Después de un tiempo Sobre todo cuando tengo que volar me voy a dar cuenta A ver, un fake Ok, me manejé mal Pero porque En realidad me dijiste que hay un fake Y avancé para adelante No sé por qué Lo hice eso A ver Voy Ok Llegaba a errar eso, boludo Y todo dependía de ese gol No podía errar eso, amigo Estaba quieto para mí, boludo El verdadero buen pase, ¿no? Voy Voy, viejo Esto va a terminar en gol Vas a ver Uy Casi La me fue, boludo Remuffé Igual eso es pase Para mí Controlamos Volvemos a controlar Controlamos Se choca el otro de la pared Pasó de largo como colectivo lleno, boludo Voy, voy, voy Toda mía, boludo Toda mía Ok, bien Esto puede ser tuyo Me da el doble Dejé el arco solo Muy buena manera de dejar el arco solo Bien, gol Buena levantadita, ¿eh? Explotadita Y levantadita Igual la levanté lo suficiente como para que sea gol La verdad La levanté lo suficiente Ah, rejiquen Ok Mami Mami Que se toto Lo saqué O que re Le re feo ¿Ves? Si tendrías que ir directo a la pelota ahí a rematar Lo hago Pero no sé por qué Mirá, fijate que ahí remataría, por ejemplo Mirá ¿Ves? Ahí Pum Pero ¿por qué cuando tengo que ir a la pelota en serio no puedo ir? O sea, si estoy en modo libre Vuelo más o menos bien recto para pegarle Pero si veo la pelota No sé ir hasta ahí rápido ¿Me explico? Como raro ¿Eh? Mirá este nuevo mapa Nuevo mapa O sea, el piso es tener así Ah Si, está cambiado Mal era como de tierra el piso Ok Lo único que usé es que no era así Guarda que estos creo que la mueven un poco Siento que la mueven Un poquito ¿Entendés que la mueven? Bueno No, no la mueven una mierda creo Creo que no Siento que creo que, siento que creo que te creo Nada que ver Ok Soy el robanitros 4000 boludo Me robé todos los nitros Ay, no te creo Ay, que mala leche La roba y siembra Boludo Boludo ¿Qué rea hay al arco boludo? Soy una verga Amigo, no puede ser Te acabo de ver Ay, la salvé ¿Qué? No, 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 no Boludo, llévatela Por favor Porque A veces me marea una banda Uff, ¿qué acabo de hacer boludo? Bueno, bueno Ay, terrible Mirá el cambio de dirección de la bola Bolá A ver Uff Sexo Pro cuando venís a Uruguay Que clean Eh, no sé cuándo voy a ir para Uruguay Diferente, gracias por los bits En realidad yo fui un par de veces Yo no sé con Uruguay Y el otro día fui también a O sea, fuimos dos veces a Uruguay A grabar bronceado, boludo Boludo, ni dejándome solo contra el arco, boludo Le pego bien Es increíble No, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Es solo el arco! ¡Por favor! ¡SOLO EL ARCO! Casi derro encima Sí Si derraba era para sacar la bronceada A ver Si derraba eso Activé el nitro La pude haber tirado afuera igual Este, digo Un chau literalmente Casi le pego para el costado y la tiro afuera Mal Pero del pánico, básicamente Y en un momento iba a ir a... O sea, mis vacaciones iban a seguir Se callaba a concentrar el cerebro manco del Rocket League Igual casi me los repaseo, boludo, ¿viste? En un momento, tipo, iba a seguir mis vacaciones para otro lado Lo que pasa que imaginate irte de Bariloche a Punta del Este, boludo Era como... Era un montón Pero en un momento, en un momento sí que... Que lo habíamos pensado Para hacerla Au, au, au Au, au, au Uy, la rame Uy, guaytea mío Uy, guayteamos Me atesta, me atesta a ir dribbling Esta es la cuarta ¿La cuarta? A ver Ay, me la quitó Por no Por no La pasé Pásamela de vuelta Ah, no llegué Interruptors ¿Y esa como la atajo, a ver? Uy, qué es que acabó Pasó volando, boludo Amigo, baitear creo que es de las cosas más graciosas del Rocket League Sí, es que sí Es que sí, pasan volando los autos Río Ortiz Mirá como este, mirá Gracias Hay que agarrar la oportunidad La oportunidad se ve Se nota con tu negabilidad Se nota con tu negabilidad Frente mío, boludo Pensé que estaba parado para esperar la pelota, boludo Estaba re afectado, re muerto, boludo De la nada se transformó en bot, boludo Lo choco Lo choco Pero mal ¡Al arco! Uy, casi la meto Pero no, no metí Se acabó el fake Hacían todo Ah, luego no sabíste Hacían todo fake, boludo Uy Le cagaste toda la esperanza de meter un gol, boludo Jejeje Ok Mira, meto gol como un bot Tiene que meter ningún gol así Y no perdemos tiempo Pasó del arco Y pasa que es un bot, boludo No entiende nada Me he pegado ahí Me he pegado ahí Voy a dejar de... Parar Uy, iba a decir la palabra Sí, iba para atrás Voy a jugar pero en reversa, a ver Voy a decir la palabra, amiguita Voy a jugar Voy a jugar pero en reversa Yo también Ok Ahí no puede hacer reversa Claro, porque llega un momento que no puedes acelerar Mira que guardadita este chabón Ah, se me dejó mucho la verdad Nooo Venía en reversa, boludo A ver No me digas que no meto un gol a la... Ah, mi hoja te parla de allá ¡La defendí en reversa, boludo! Amigo Amigo, ni... 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 Boludo, ni para adelante defiendo así, boludo Amigo la defendí en reversa, godo encima Dame una foto, to... Que se vea En la... En la noche, mientras mueran noches, bella Mami, ese bomb bomb Mami, yo... Yo bomb bomb Estoy haciendo pib, lo que pasa es que tomé mucha agua Che... No me podés ir por whatsapp cuando venís Ya estoy Me dejaste con la intriga Ah, ahora te digo sí Bueno, la toqué lo suficiente como para que no me... No la metan, no me la metan ¿Qué pasa, pa? ¿Qué pasa, pa? ¿Qué pasa, pa? Ole Uy Se la creyó ¿Por qué no sé? No ¿Te la creíste? Era todo un baile Era todo una estrategia Ay, que no va a volar ese boludo Yo tendría que hacer un reto de juego Rocket League pero en reversa Buena, boludo Y yo juego Rocket League pero... Con los ojos Pero sin volar Juego Rocket League pero nunca vuelo ¿Se podrá hacer eso? Juego Rocket League pero no puedo tirar nitro Uy, re tosco, boludo Jugar solo con flicks Juego Rocket League pero... Una parte de los brazos la tengo dura Uy, re directo Juego Rocket League pero con dos piernas Digo, con dos ruedas Uy, era duro Con dos piernas star ¡Gracias a ver... VADRE Al ver... Finalmente RECÍCLE No seas miedo Lo estaba como diciendo Ya caes un montón No, pasé por abajo Eso no pasa ni en Rápido y Furioso Uy, ese pasó como una croqueta Esa es la voladora anilla, dura Y no se Mirá, mirá Hice guayicos ahora Mirá que harta que tiene Mirá como huele al chabón ese, viste Si, es como yo huele al color Me la fue, volví a volar Es mi bro La paso Ah, bueno Controlo Controlo Aireo Pirueta Lo choqué Bueno, no tan mal control Lo que me faltó fue Aerodinámica Pero, uy Ese es un clipazo si lo cortan en el momento exacto de cuando me explotaron Estaba reanalizando la partida Estaba reanalizando la partida y de repente lo explotaban a la verga No se a quien quise baitear ahí, boludo No baitea ni a mi abuela, boludo baitea Ok, buena Si, dame una foto, tocó, 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 que se vea Andando y mientras hacemos cosas chancha Nooo Ay, boludo, como la desagué, no se como la desagué Intenté meterla, boludo, y se va al palo, boludo, yo intenté Ok Ah, la verdad Ojalá Ahí viene, Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Ok Uy, paso ahí, rapata mío No No Uy, que paso ahí Está solo, está solo, está solo, está solo, está solo, está solo, está solo Está solo, está solo Y si le erras, sos yo, básicamente Voy Suya esa Ay, que molesto Que intenso Ay, no lo choqué de pedo, boludo Bueno, no era mala la jugada Por favor Voy No Ay, no ¿Qué mierda pasó ahí? Por favor, me van a matar, canta Casi lo baiteo Yo creo que hasta sudo, boludo Estaba gromeando, ahora meto el gol Mirá, 3, 2, 1 Me hizo el flip para el costado Casi lo meto yo, boludo Amigo, casi la recontrolé ¿Qué le pasó? Estaba re trastornado Me da, boludo, que se me va la adrenalina, la mierda Me salen las hormonas Uy, qué bien, chiquito Amigo, qué le pasó a la... Uy, qué bien, chiquito Boludo, en un momento grité tan fuerte Que se me mutió el micrófono, boludo Se dejó de escuchar en dos segundos Bien, boludo Ey, buenas partidas Buenas lo que viene siendo partidoskens